Cuando parecía que el partido contra la Ponferradina iba a decantar el futuro de Cigalda en el Real Oviedo porque nunca habíamos ganado allí en Ponferrada en competición oficial, pues llega el mundo al revés. El mundo al revés. ¿El mundo al revés qué es? Pues el Burgos nos gana en casa, cosa que debería ser al revés. Quiero decirte, lo lógico sería ganar en casa contra el Burgos y perder en Ponferrada contra la Ponferreina. Pues bien, perdemos en casa contra el Burgos 1-3 y ganamos en Ponferrada 1-2 de una forma que, bueno, sinceramente, hemos ganado. Hemos resistido la primera parte y la segunda, la verdad que los cambios hicieron el resto a favor de Real Oviedo. Fue un partido en el que, como he dicho, la primera parte fue básicamente con el partidazo de Arribas, que todos los balones le venían a él, todos los balones le despejaban, todos los balones le golpeaban a él en defensa, que hizo un partidazo. Que Arribas, vamos a comentar la alineación también, porque Arribas, para ser su primer partido, después de mucho, hizo un auténtico partidazo, para mí de los mejores del partido. Carlos Siza, que empezó mal, empezó sin ritmo, pero normal, de no haber jugado ni un solo minuto en toda la temporada, pero después, poquito a poco, pues se fue viendo que, bueno, que cumple y que hizo al final buen partido en general. Mosa, Mosa lleva haciendo dos partidos más que decentes. En el derbi lo hizo bien y aquí contra Ponferrada hizo un muy buen partido. De hecho, los dos goles de Real Oviedo, la jugada en sí, la jugada en sí, quien mira hacia arriba y mete los pases en profundidad, fue Mosa, fue Mosa. Así que sería bueno, sería espectacular recuperar, aunque fuese un poquito, un poquito, del nivel de ese mejor Mosa que vino a Real Oviedo. Este partido lo hizo muy, muy bien, muy bien, a César lo que es del César, amigos. Y luego, en el centro del campo, sí que es cierto que nos vimos bastante superados. Yo creo que necesitamos un medio centro más, porque en el momento en el que Luismi se lesiona, pues te queda algo cojo, es el centro del campo. De hecho, solamente te queda Jigmi, Jimmy, Bruckman y si Javi Mier encima tiene molestia si no puede jugar, solamente tienes a esos dos jugadores en el centro del campo. Por lo tanto, no tiene recambios puros, por así decirlo. Y creo que necesitamos algo ahí, en esa posición, para el mercado de invierno. Y luego, en las bandas, jugaron Viti y Sangali. No jugó Borja de inicio, no jugó Borja de inicio. Sangali bastante por debajo del nivel del mejor Sangali. Viti bien, Viti bien, pero el cambio de Viti por Borja se notó la de Dios. Se notó tanto que Borja revolucionó el partido, Borja cambió todo y Borja directamente abusó. Que junto con Borja Bastón, que hizo otro partidazo y marcó el gol de la victoria, pues se calcaron un partido para dar la victoria de Real Oviedo. Y Obi, ¿qué podemos decir de Obi? De Obi Wan Kenobi. Pues que marcó el primer gol, que la tuvo para marcar ese 2-0, pero decidió pasar hacia Bastón y el defensa de Aponferreina cortó bien. Y nos adelantamos 2-0 en la primera parte. Por eso, por una mala decisión, simplemente. Yo si hubiese sido Obi, tío, hubiese tirado. Hubiese tirado. Pero claro, tienes a Bastón al lado, tal, no sé qué. Al final dudas y dudó para mal. ¿Tenía que haber tirado? Sí. Que al final ganamos y esa mala decisión no condicionó el resultado final de esos 3 puntos que nos llevamos para Oviedo. También no condicionó. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Tenemos una primera parte en la que la... Bueno, en la que, pues, la Aponferreina abusó de centros, bajo mi punto de vista. Todo lo que colgaban lo despejaba Rivas, o Costas, o Carlos Isaac, o Mosa, o alguien de los del centro del campo o extremos haciendo la cobertura. Y es que, en un principio, yo pensaba que no íbamos a aguantar así todo el partido, porque era imposible. Era acoso sin derribo, en realidad, de la Aponferreina. Ya te digo, mucho acoso, mucho centro, por así decirlo. Pero, en realidad, quien estábamos ganando, quien estaba ganando, mejor dicho, éramos nosotros. Entonces, al final, ya puedes tener mucha posesión. Ya puedes hacer muchísimos centros, que si no son buenos centros al final, o no causas peligro, pues, da igual, ¿no? Pero el dicho está por algo, y tanto va al cantar a la fuente, que al final, pues, acabas marcando. Entonces, ese era el mayor peligro. Que tantos centros, tanto ocasión, por así decirlo, aunque no provocase una parada de femeninas espectacular, y aunque no provocase la parada, pues, tanto va al cantar a la fuente, que al final podía haber marcado la Aponferreina en la primera parte. No lo hizo, y nos fuimos al descanso con 1-1-0. 1-1-0, que lo dicho, Mosa inició la jugada, se la pasó a Viti, que miró hacia adelante Mosa, y pasó hacia Viti, que Viti pone un buen centro, que toca en un jugador de la Aponferreina, también es verdad. Pero Viti tiró muy bien desmarque, primero el primer palo iba, después al segundo, ganando un poco al defensa, se abrió el hueco, y con la cabeza ponía en 1-0 el marcador, que finalmente, pues, así terminó la primera parte. Lo más claro, lo más destacable de la segunda parte, es que la Aponferreina marcó en el minuto 55. Río Reina hizo una especie de centro chut, que tocó costas, desvió un poco, y ahí despistó a Femenías, y marcó así la Aponferreina. Después, momento clave, momento importante del partido, después de esa ocasión, de ese gol de la Aponferreina, mejor dicho, tuvo una muy, muy clara. Una muy clara, que estaba solo un jugador de la Aponferreina en el segundo palo, y que Femenías, pues, se lanza a cualquier Casillas contra el Sevilla, y acaba parando un balón, que, vamos, yo la veía adentro, y sostuvo al equipo Femenías en esa ocasión, sostuvo al equipo, y gracias a eso, pues, el Real Oviedo pudo reponerse un poco, volver a jugar, volver a entrar en el partido, a base de cambios, y a base de esa parada, y seguir vivo, y seguir vivo, y al final poder ganar el partido. Entonces, después del gol, sí que es cierto que la Aponferreina, ahora sí que llegaba con peligro, el Real Oviedo cambió, directamente cambió, pasó de, básicamente, estar atrás después del gol, en la primera parte, a decidirse atacar, de hecho, donde se vio eso más claro, fue en Carroshozak, que la primera parte, no subía nada, y en la segunda, sí que es cierto que se animó, a subir, y a poner algún que otro centro, ya se animó, ya estaba más abierto el partido, eh, Río Reina no subía tanto, tenía que defender, entonces, evidentemente, ya no atacaba tanto la Aponferreina, ¿lo pasamos mal después del gol? Sí, tuvo una ocasión Yuri, aunque fuese fuera de juego, bastante peligroso después del gol, sí, hizo femeninas dos paradones después del gol, también, y después de ahí, entre los cambios, que fueron buenos, y que Borja Sánchez, reventó el partido por todos lados, como quiso, como quiso, por donde quiso, o sea, de locos, Borja cuando se hagan las cosas, Borja cuando estaba con la flechita para arriba, y una locura, tuvimos una ocasión bastante clara de Oveen, que hicieron una pared entre, pues, Borja, Brugman, Oveen, y demás, en la frontal del área, Oveen tira con la izquierda, pero el portero de la Ponce también juega, e hizo un paradón, y después, pues, más o menos, ya faltando 10 minutos para el final, cuando se veía que Ralo Viedo llegaba más o menos con peligro, más peligro, que en la primera parte, pese a la ocasión de Oveen, de poder marcar ese 2-0, que en vez de tirar, pasó hacia Borja Bastón, y la cortó la defensa de Ponferraína, pues Mosa mete un globito para Borja Sánchez, recorta, pasa hacia Borja Bastón, que Borja Bastón hizo el movimiento de ir hacia adelante, para despistar la defensa, y tanto que la despistó, de hecho, desplazó el solo a los dos centrales, para crear su hueco hacia atrás, dar un pasito, y girar el pie, vamos, vamos, un golpeo de calidad, del mejor Borja Bastón, y así fue como el Real Oviedo ganó, y así fue como el Real Oviedo ganó, con un partido que la primera parte resistimos, pudimos marcar incluso 2-0, después cambiamos totalmente de mentalidad hacia la segunda parte, fuimos a presionar arriba, algún que otro largo, algún que otro balón en largo hacia Oveen, que ponía el cuerpo y se iba en velocidad, fue peligroso, no sé, me parece que este partido, la segunda parte lo hicimos muy muy bien, los cambios fueron para ir a por el partido, se nota la calidad del equipo, y el match ball de Ciganda, ha quedado salvado, cuando normal era ganar en Burgos, e ir a Ponferrada, a ver qué podíamos hacer, pues perdimos contra el Burgos en casa, y ganamos en Ponferraína, contra Ponferraína mejor dicho, en Ponferrada, entonces ahora la mayor incógnita, la mayor duda, si esta racha de atrás de empates, y una derrota en 6 partidos, 5 empates, una derrota que es una racha bastante horrible, por así decirlo, con esta plantilla, porque esta plantilla no es para mirar, de mitad de tabla para abajo, es para mirar de mitad de tabla para arriba mínimo, pues si esa racha es algo casual, si se va a repetir, si vamos a seguir así, rollo empates, 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 totalmente empates, o Ziganda de verdad, está a la altura de la plantilla, puede conseguir ahora, una racha de resultados, una racha de victorias, que la necesitamos, y, pues se queda, pues se queda básicamente, ahora bien, que Ziganda, finalmente, pues vuelve a la senda, de empates, derrotas y tal, pues habrá que tomar decisiones, pero de momento, los matchball de Ziganda, que era en estos dos partidos, o en estos tres partidos, que le daban de confianza, pues ha quedado solventado, ha quedado solventado, con esta victoria, en Ponferrada, veremos que podemos hacer, contra el Malaga, y hasta aquí amigos, pues es el blog, este de la Ponferraena 1, Real Oviedo 2, una victoria, vamos, más que necesaria, no era un partido match, de hecho eso se vio, con una discusión, que tuvo Arribas, con un espectador, que vamos, el espectador, estaba insultando, completamente, al banquillo de Lobiedo, por levantarse, decía que no veía, y Arribas en plan, un poco de respeto, por favor, no sé cuánto, sabes, se notaba, que no era un partido más, era un partido, en el que el entrenador, se la jugaba, en el que era, importantísima, y más una victoria, fuera de casa, que siempre, noticia positiva no, lo siguiente, entonces, una victoria, que hemos pasado de mirar, a ver, ojito cuidado, que esta jornada, igual acabamos muy cerca, al descenso, a ver que estamos, a tres puntos del playoff, y amigos, hasta aquí el vídeo, muchas gracias por verlo, ya sabes que te tienes que suscribir, activar la campana, para que te viese cuando suba vídeos, y dejarte un like, por esta victoria, importantísima, pero muy importante, de Ralo Guido, muy muy importante, muchísimo, y amigos, no tengo nada más que decir, que hasta luego, Ralo Guido, no hay tregua, que hasta luego, y ai u c view, y ai u a mi, visita que hasta luego,